La intervención de la diputada panista Carla Alejandrina Lanusa Hernández para criticar el primer año de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desencadenó un pleito entre la fracción priista y panista en el Congreso local. Durante cerca de una hora desfilaron diputados del PRI y del PAN, los primeros para defender al gobierno de Peña Nieto, los panistas para exigir resultados al gobierno federal, a un año de que asumió el PRI el gobierno. Alejandrina Lanusa subió a la tribuna para reflexionar sobre los resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero comenzó a señalar el incremento de inseguridad en todo el país. En este sentido, la diputada panista exigió al gobierno federal que trabaje de manera coordinada con los estados y los municipios para regresar la tranquilidad y seguridad al país. Este primer año, en materia de seguridad pública, definitivamente no nos deja un buen sabor de boca. Los números del gobierno federal no son nada favorables. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el actual gobierno se han registrado 17.068 muertes, con rostro, nombre y apellido, madres, padres, hijos, hermanos, relacionadas con la violencia, y entre enero y agosto hubo 1.130 secuestros en todo el país. Todavía no terminaba la intervención de Alejandrina Lanusa cuando los legisladores priistas comenzaron a pedir la palabra. El diputado leonés Roberto Vallejo señaló que la inseguridad desatada por todo el país no son más que los resultados de la guerra fallida que emprendió el expresidente de la República, Felipe Calderón, en contra del crimen organizado. Luego la diputada Yulma Rocha calificó de camaleones a los legisladores de Acción Nacional porque sólo usan la tribuna para hablar de acuerdo a sus intereses. Hemos visto posturas distintas para temas similares que impactan directamente sobre los ciudadanos con respecto a la actividad de gobierno. Les vamos a decir los camaleones a los diputados de Acción Nacional porque yo como que de acuerdo a la temperatura o al ambiente es de acuerdo de cómo cambian la manera en cómo se presentan. En esta misma tribuna la diputada Karina Padilla dijo que no hay prisa porque las cosas cambian en León y que por eso no necesitamos aprobar un crédito que le urge a los guioneses. En defensa de Peña Nieto también Erika Arroyo lamentó que Acción Nacional hable de gobiernos responsables cuando en Guanajuato se han registrado 68 homicidios en contra de mujeres y protegen a los funcionarios de su partido que se ven involucrados en temas de corrupción. Hablan de un gobierno responsable y yo me pregunto cómo se atreven a hablar de muertes cuando tan sólo en Guanajuato en lo que va del año van 68 mujeres muertas. Cómo se atreven, aunque les den visa compañeros diputados, a mí eso no me da. Cómo se atreven a hablar de gobierno responsable cuando pensamos en transparencia y para ustedes el decir transparencia es esconder datos, es tapar corrupción. Carmen Pizano, Zona Franca.